Comentabais de la esmeralda, entonces la esmeralda hay que limpiarla diferente porque es más blanda o...? Bueno, yo quizás no la metería tanto en alcohol y si con agua y jabón, ¿no? Sí, es muy blanda, pero a ver, el limpiar tampoco le puede afectar demasiado, le puede afectar en cuanto a roturas, caídas, pero también te puede pasar con el brillante, el brillante se te cae, la esmeralda también se te rompe, por muy duro que digan, que sea, es el más duro de todos, pero... Depende de cómo se caiga. Depende de cómo se caiga, se rompe, y la esmeralda es la más blanda de todas. Entonces, para limpiarla tampoco es necesario que tengas muy en cuenta el que ponerlo en alcohol o no, es más problemático poner en alcohol perlas, por ejemplo. Pues sí, las perlas no. Las perlas se vuelven como amarillentas, ¿verdad? No, pero esto es debido a las cremas. Al perfume. Al perfume. Claro, las perlas es lo último que te tienes que poner. O sea, lo primero que te tienes que poner es las cremas, los perfumes, tal, vestir, y después las perlas. Porque es lo que pasa, que se vuelven amarillas porque son materias naturales. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es. Si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca, entra en camarote.tv ¡Bum! Bien.